Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Luego de que el pasado domingo un presunto pollero de nombre de Jesús Arturo Arenas Aguilar, de 26 años, fuera asesinado en un balazo en la cabeza por cuatro sujetos cuando pretendía cruzar a un grupo de 12 migrantes hechos ocurridos en el ejido La Navaja, el delegado de la Fiscalía, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, manifestó que continúan realizando las investigaciones correspondientes. Ya hemos declarado testigos presenciales de los hechos. Además, también ya ubicamos a los migrantes, de los cuales también ya recibimos su declaración y tenemos fuertes líneas de investigación para esclarecer dicho caso, ya que el oxiso había recibido amenazas con anterioridad. Se trabaja todavía con el asunto, ahí se está tratando de realizar pesquisas para concretar actos de investigación al respecto. Ahí se sigue buscando, sobre todo, testigos o personas presenciales que tuvieran acercamiento al evento. Y de igual manera se está trabajando con los dictámenes en la materia especializada para poder recabar ahí identidad, sobre todo de instrumentos y objetos de la liturgia. ¿Es la misma arma, licenciado, según periciales, o apenas están esperando los resultados? Sí, pues esperamos los resultados. Se ordenaron los mismos, los peritajes están siendo muy puntuales en tratar de determinarnos qué es lo que de alguna manera, de forma objetiva, podemos probar para luego abrir ya más la línea de investigación. ¿Se están fortaleciendo algunas líneas de investigación? Sí, pues seguimos trabajando las líneas de investigación, ahí vamos partiendo de lo complicado de que las personas que pudieran ser testigos son población flotante, entonces pues ahí estamos trabajando. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.